Bicarbonato, más que a sal. Que bueno era bicarbonato. Que sí, que no era sal. Era bicarbonato. Pues lo bueno, para apoyarnos la garganta. Por eso te estabas haciendo gárgaras, estabas en sintonía. Por eso tienes mejor voz y mejor color. Y coman ustedes anchoas. ¿Le dicen sal? Sí, hombre, has hecho... ¿En serio, en serio? ¿A sal a la anchoa? Sí, sí, más. ¿En serio, más? Y al tragar la anchoa, te suaviza las colabugas. Bueno, bueno. Eso me lo dijo un gran cantante que se llama Plácido Domingo. Y eso, algo sabe eso.